Empiezo con un tema muy importante, que es el COVID persistente, vamos a tratarlo, y según un reciente estudio, el 48% de la población ecuatoriana todavía presenta síntomas de long COVID. Y es por eso, doctor Tamariz, que no conocemos desde que nacimos, doctor Tamariz, que es importante el masterclass que usted va a dar. Sí, es muy importante porque el COVID prolongado es tener síntomas y esos síntomas pueden ser una gran variedad después de haber tenido un episodio de COVID. Y los síntomas comunes son fatiga, tener infecciones frecuentes, falta de aire, tos, esos son los síntomas comunes. Un síntoma importantísimo es la neblina mental. Hay gente que nos empieza a decir, ¿sabe qué? Yo no soy el mismo que era antes del COVID. Ahora me olvido de las cosas, no puedo concentrarme. ¿Y cómo diferenciar si eso simplemente es que tienes la mente de Dori o es una neblina mental? Es que el problema es que estos síntomas del COVID se confunden con otras cosas. ¿Y cómo puedes determinar tú qué es Long COVID y qué no es Long COVID? Es una muy buena pregunta y una pregunta que nos hacemos todos los días porque no existe un examen de sangre que le diga a uno, uno tiene Long COVID. Es decir, no es como la diabetes. En la diabetes yo le mando el examen de sangre a alguien y me dicen tiene diabetes o no tiene diabetes. Esto es una constelación de cosas. Es decir, tener los síntomas que uno normalmente tiene, que son fatiga, falta de aire, neblina mental, dolor. Son los síntomas clásicos. Tener elevación de las proteínas inflamatorias en la sangre. Ok. Y tener algún examen que demuestre que alguno de tus órganos se ha dañado por el COVID. Ok. Por ejemplo, ¿qué órganos son los que más se dañan? Los dos órganos principales que yo me preocupo, quizás no son los que más se dañan, pero el corazón y los pulmones son los que más evalúa. Ok. El pulmón y el Dr. Chérez es especialista en pulmón y puede hablarnos más de eso, pero del corazón le voy a hablar yo porque esa es mi área. Nosotros tenemos más o menos 750 pacientes en nuestra clínica de COVID. Nosotros vemos... Hablemos de Miami, ¿no? De Miami, sí. En la Universidad de Miami tenemos esta clínica... Porque tú vives en Miami, o sea, no vive acá. En nuestra clínica de COVID prolongado tiene 750 pacientes. Nosotros vemos 250 nuevos pacientes mensuales. Es decir, empezamos dos personas, Ana Palacio y yo, y de repente ahora tenemos 10 médicos viendo pacientes, por la cantidad de pacientes es impresionante. ¿Ahora? ¿Todavía? Ahora, ahora. Ok. Bueno, termino con lo del corazón y después te digo porque si el corazón se afecta, nosotros más o menos tenemos 50 pacientes de los 750 que tienen daño al corazón. Ok. Ahora, ¿por qué hay tanto COVID prolongado ahora si el COVID de ahora es mucho más leve? Por las vacunas, porque ya tenemos mucha... Porque ha pedido fuerza el virus, ¿no? Sí, porque seguimos teniendo COVID. Si ustedes ven en el mundo, tenemos estos picos y esta disminución de casos. En este momento estamos subiendo el número de casos en todo el mundo otra vez. ¿Por qué? Los pacientes se siguen muriendo. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía no se ha vacunado. Hay gente que... Mucha gente que se vacunó hace mucho tiempo y ya perdió su protección de la vacuna y necesita un refuerzo de la vacuna. Es importante. Ahora, doctor, el 48% de los ecuatorianos, según el dato que usted nos dio, están con long COVID. ¿De dónde sacó ese dato? Es altísimo. Es importante porque aquí Leonardo nos dice algo. Hay long COVID. Existe long COVID. Tiene 200 pacientes por mes. A veces aquí en Ecuador dicen, ¿existe long COVID? No. Estamos echando toda la culpa al COVID. Este estudio es un estudio latinoamericano publicado este año donde Ecuador participó y entonces la estadística es esa. 48% tienen después de tres meses algún síntoma de COVID. ¿Y cuáles eran los síntomas? La fatiga. Los pacientes tienen dolor de cabeza. O sea, tienen trastornos del sueño y tienen problemas de dolor en el pecho y también tienen problemas de tener falta de aire. ¿Y en los pulmones qué pasa con estos pacientes con long COVID? Claro. Esto en los pulmones, a algunos les quedan unas cicatrices que puede quedar o no con una fibrosis. Entonces les queda una limitación para respirar. Pero eso supuestamente se arregla. Lo hemos conversado en varias entrevistas. Hay un grupo que si uno lo detecta temprano, algo lo puede arreglar porque también hay una cuestión muscular. No solamente es el parénquima, la parte del pulmón, sino lo que le rodea. La gente tiene debilidad muscular y también le tiene debilidad en los músculos para respirar. Claro. Ahora, ¿cómo afecta el corazón en long COVID? El corazón es un órgano, como saben ustedes, muy importante. Puede causar miocarditis, es decir, una inflamación del corazón o puede causar infartos del corazón. Y eso es lo más preocupante. Nosotros hemos tenido gente joven, 40, 50 años, que mueren por un infarto. Y ya está totalmente comprobado que el COVID es una enfermedad inflamatoria y que si te da COVID, a largo plazo puedes tener más riesgo de infartos. Ahora, yo les pregunto a los dos. Si vamos a las muertes, a la estadística de muerte, ¿hay más muertes luego del 2020? ¿Por qué hay más COVID? O sea, digamos que las estadísticas de muertos, de muertos en los cementerios y tal, ¿hay más? O sea, ¿ha disminuido gracias a la vacunación? ¿Pero hay más de antes del 2020, de antes de la pandemia? Before COVID, after COVID. ¿Ha disminuido? La gente que le dio COVID se murió durante el 2020. Pero yo digo, ¿siguen muriendo más personas como se vio en el 2020? No. No. Ya, ¿por qué no? Por la vacunación. Eso está perfectamente demostrado. Ya, ok. La vacunación protege contra las muertes. No protege también para prevenir la enfermedad. Sobre todo a las personas que han usado una vacuna hace mucho tiempo. Los que recién se vacunan y han tenido COVID son los más protegidos contra el COVID. ¿Por qué la gente no cree en las vacunas y por qué dicen que hay ciertas vacunas que provocan ciertos estados en el paciente que pueden llevarlos hasta la inmovilización, como ha pasado con casos parecidos, ¿no? Sí, sí ha pasado. Y cercanos. Desgraciadamente, una de las cosas que ha venido con el COVID ha sido esta ola de desinformación. Pero es que no sabíamos nada. No, es una enfermedad nueva. Es una enfermedad nueva. Ustedes sabiendo, ¿tienen todo claro? No, no lo tenemos todo claro. ¿Qué tan claro lo tienen? En Miami, en la universidad, tú que eres investigador. Lo tenemos claro más o menos un 7, 8. Yo creo que estás muy alto. No, no. ¿COVID? Sí, 7, 8. O sea, es raro que se nos mueran. Sí es verdad que todavía hay muertes. Ya. Pero había razones por las que se morían. Habían errores que cometimos. Por ejemplo. Por ejemplo, ponerle un tubo de respiración muy temprano al paciente que tenía COVID. Les poníamos un tubo para que ayudarlos a respirar cuando no lo necesitaban tan temprano. Ya. Entonces fue, pero desgraciadamente era una enfermedad, es una enfermedad nueva, entonces no sabíamos esto. Ya, ok, ok. Ahora, volviendo al tema de las vacunas. Las vacunas protegen completamente contra la muerte. Completamente. 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 ¿Y por qué la gente le sigue dando COVID si tienes vacuna? Porque la vacuna, dos razones. La primera es porque una persona se puede haber puesto la vacuna y se expone al COVID y le da al COVID. Porque todavía no tiene la inmunidad total. O tiene una vacuna muy antigua o tiene una vacuna que no es tan efectiva. Ya. Por ejemplo, ¿cuál no es efectiva? Bueno, sabemos ya que las vacunas más efectivas son las de RNA mensajero. Pfizer, Moderna, Novavax. Ya. Son las tres vacunas más efectivas hasta ahora. Las otras no han sido probadas tanto como esas tres vacunas. Pero sin embargo son las vacunas de toda la vida, ¿no? Las vacunas, por ejemplo, las chinas y tal, son las vacunas de toda la vida. Yo creo que ya hubiesen estado probadas. ¿Por qué le tienes tanta fe al RNA mensajero? El RNA mensajero lo que hace, la diferencia contra las otras vacunas, las vacunas de virus desactivados o partes del virus, es que, por ejemplo, si el propósito de la vacuna de RNA mensajero es entrar a la célula y producir, hacerle pensar a la célula que hemos tenido la infección. Entonces el cuerpo piensa, hemos tenido la infección, hagamos los anticuerpos. Y esa es la protección. Las otras vacunas... De toda la vida, eso es el concepto de toda la vida. No, no, es la de RNA mensajero. Ah, ya, ok. La vacuna vieja, antigua, de siempre, y ese RNA mensajero produce esto y causa esta protección. ¿Y la otra cosa es la diferencia? La otra vacuna es una vacuna... ¿La de siempre? La de siempre, la de siempre. Una porción del virus o un virus total desactivado. Ok. ¿Ya? Entonces esas vacunas, desgraciadamente, el virus total desactivado puede ser, como está muerto, puede ser que no lo reconozca la inmunidad de uno. O la porción del virus es muy pequeña y no la reconoce totalmente. Pero, doctor, ¿por qué no ha pasado con otras enfermedades? ¿Por qué hemos, desde siempre, utilizado esas vacunas y no ha pasado eso? Pero hay un detalle que usted dice. Por ejemplo, cuando uno se pone la vacuna en la gripe, y usted preguntó hace un momento, ¿por qué no sigue dando COVID? Cuando uno se pone la vacuna en la gripe, no es que no le da la gripe, porque uno sabe que pone la vacuna en la gripe, ¿para qué? Para evitar las complicaciones. Pero tú quieres 100% de eficiencia, o sea que las vacunas todavía nos deben. Siempre. El problema está que hasta que nosotros esperemos el 100%, la gente que no cree en las vacunas se muere. Acaba de salir un estudio reciente, donde dicen, comparan, si las vacunas nos protegen del COVID. Si usted se ha puesto más de dos dosis, está protegido mucho más contra el oncólogo. ¿Ah, sí? Es un buen dato. El que no se vacunó, no está protegido contra el COVID. El que se puso una vacuna, no está protegido. ¿Basándose en qué hay esta investigación? En todos los estudios, porque ese es un metanálisis. ¿Qué significa? Que buscaron todos los estudios y compararon. Ese es el metanálisis, ese es como un resumen de todos. Esto salió publicado recién, entonces uno cuando... ¿En una revista científica? Siempre, siempre. Porque esa es otra cosa. O sea, cuando usted a veces hemos conversado este tiempo, no es que dice, acá alguien me ha estado creando en las vacunas. Yo le digo, ¿leyeron el estudio científico? No, es que esté en una página de internet. ¿Dónde está el sustento científico? Nosotros, con Leonardo, todos los que hacemos investigación, para poder recomendar algo, nos hemos dado el tiempo de leer el artículo científico. Mucha gente discute que las vacunas no sirven. Peor si es un médico. Es decir, a ver, te sentaste a leer el artículo, en la actualidad, que alguien no crea en las vacunas. O sea, es ignorancia el tema. En otras palabras. No, 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 el público en general no tiene por qué saber esas cosas. No tiene por qué saber esas cosas. Claro. Por eso están ustedes acá. Para inteligenciarnos todos, ¿no? La importancia de estos programas es que conversemos de esto y podamos explicar nuestra posición. Y obviamente decir que... Ahora, ¿cuáles son los pacientes que pueden tener mayor probabilidad de que tener long COVID? Aquí tengo algunas cosas, ¿no? Tener altos niveles de carga viral en la sangre, ¿a qué se refiere esto? Eso quiere decir que uno tuvo un COVID fuerte. Si hay mucho COVID en la sangre, quiere decir que la enfermedad es severa. O sea, cuando te vino toda la carga viral, cuando no usaste mascarilla, cuando estuviste totalmente protegido. O el paciente que es hospitalizado por el COVID, esas personas tienen COVID prolongado. Generalmente porque les daña algún órgano. O sea, si uno está hospitalizado por el COVID y le ponen un tubo para respirar, es un COVID fuerte, severo. Claro. Esa persona va a tener un daño en el pulmón permanente que se puede manifestar como COVID prolongado. Pero quiero indicar algo que es muy importante, que la mayoría de los pacientes que nosotros vemos no tuvieron un COVID fuerte. Tuvieron una gripe pequeña. ¿En Miami? Sí. ¿Tú ves de esos 700 pacientes? De esos 700 pacientes, de esos 500 no tuvieron COVID fuerte. No estuvieron hospitalizados. ¿Y entonces? Entonces la carga viral no es la única razón. Aquí hay otra, ¿no? Dice contar con la presencia de ciertos anticuerpos que erradamente atacan tejidos del cuerpo. ¿Cómo es eso? Exacto. Esos son los anticuerpos que te mencionaba, los anticuerpos antinucleares. Si ya tú tienes una predisposición genética a tener enfermedades autoinmunes, tiroides, tiroides Hashimoto, algún lupus, alguna otra enfermedad, eso causa que tenga más chance de la COVID. Es por eso que hay muchos pacientes que tenían un COVID que no era fuerte, pueden tener un COVID. Pueden tener un COVID. Yo creo que ese es el mensaje. Pero la gente dice, premio de una gripe, ¿por qué después de tres meses tengo riesgo de infarto? Si tengo riesgo de infarto, tengo una hipertensión, tengo arritmia, ¿de dónde me salió? Es que tuviste el COVID. Y ahí la importancia a veces de hacer el diagnóstico. La gente dice, ¿por qué me voy a hacer el examen si ya...? El proteico, claro. Entonces a veces uno le pide porque dice, yo quiero estar seguro que usted tuvo COVID porque podría ser que en tres meses usted me consulte porque tiene fatiga o porque no puede respirar bien o porque tiene la neblina mental, que eso lo vemos en jóvenes. Claro, neblina mental yo creo que a mí me pasa. La reactivación del virus también, Epstein-Barr, ¿de qué se trata eso? Son varios los virus. Esto sí me suena rarísimo. ¿Quién fue Epstein-Barr? No, eso es muy interesante porque cuando el virus entra, lo que hace es que tu cuerpo cause una reacción inmune para protegerse. Ok. Entonces tu virus se pone... O sea, los oblos blancos comienzan a pelear, son unos soldaditos, ¿no? Atacar, atacar. Contra este virus. Entonces ahí hay... Ataca y ataca. Israel-Palestina, ahí están. Exacto, más o menos. Entonces, lo que pasa es que esta pelea es constante. Ya. Es como en Ucrania. Seguimos peleando y ya estamos fatigados. Ucrania-Rusia. Ucrania-Rusia. Mejor ejemplo. Ya estamos hartos. Estamos hartos de esta guerra y las células tuyas, las células blancas del cuerpo que están defendiendo, se empiezan a cansar y a perder la batalla. ¿En qué días se empiezan a cansar? No lo sabemos. ¿No lo saben? No lo sabemos. ¿No saben cuánto tiempo? No. ¿En otras enfermedades...? Es diferente por persona, por eso es que es muy diferente. Las personas que tienen muchas enfermedades como la diabetes, la presión arterial alta, personas que tienen mucha enfermedad se cansan más rápido, las personas jóvenes se cansan más lento. Más lento, claro. Entonces, cuando se cansan tus células que defienden el cuerpo, se cansan, y esto lo medimos, por si acaso, nosotros en Estados Unidos medimos todas estas cosas. Ya, ya. Se cansan y ¿qué pasa entonces? Otro virus que estaba en tu cuerpo ahí y que estaba siendo atacado por tus células o lo mantenía. Se junta, pues. De repente se ve que no está el policía. Ya. O sea, la célula blanca. Si tu célula blanca es el policía, no está el policía, este virus se siente libre de hacer cualquier cosa. Libre de hacer lo que él quiera. Entonces, no solamente es virus de Epstein-Barr, que causa linfomas, causa muchas enfermedades, pero también el virus de herpes, herpes labial. Ok. Sosteres, claro, hongos. Hongos. Hongos que causan enfermedades en el tracto digestivo. Y hemos visto todas estas cosas. Ya. Entonces, estos virus se reactivan y causan otras enfermedades. ¿Y qué pasa con subir la inmunidad? Por ejemplo, el uso de ese cloro, ¿cómo era? Dióxido de cloro. Dióxido de cloro. Esto de los telómeros. ¿Cómo se llamaba también esta patita también que supuestamente yo escuché y leí una información de que los soldados de Estados Unidos estaban tratando de subir la inmunidad? ¿A ti te ve un poquito reacio el tema de subir la inmunidad? No, no, no. O sea, porque haya algo que te hace subir la inmunidad para que estos clóbulos blancos peleen con más fuerza. O sea, un poco mandarle portaaviones para que sigan ahí manejándose. La razón por la que me ves reacio es porque no sabemos bien cómo subir la inmunidad. No saben. No. ¿Y todas estas cosas naturales, doctor Tamariz, que hay para subir la inmunidad? Esa ha sido la otra cosa. La primera cosa interesante de lo que quiero hablar es la desinformación. La homeopatía. La desinformación primero. Ya hablamos de desinformación. Pero la otra cosa interesante es que los médicos, nosotros trabajamos por algo que se llama, un principio que se llama la medicina basada en mi evidencia. Ya. Es decir, tú eres un investigador y usted también, pues, doctor. Que para nosotros usar una medicina o usar una prueba, eso tiene que haber sido probado. Claro. Pero hay cosas que son psicosomáticas. Pero mire, le digo una cosa. No, yo me tomo esta agua, me va a hacer bien. Y yo no sé por qué razón me hace bien. Mire, hablamos de la vitamina C. Que un tiempo decían que había que ponerle a los pacientes vitamina C a los del COVID. Y volviendo a los del COVID, cuando estaba en la terapia intensiva y que eso es los mejor hábitos. Que hacer el estudio y que no sirve. Ya. Entonces, claro. Pero los reanimó, o sea, porque también el estado mental es importante. Claro, pero para nosotros, como científicos, como médicos. ¿Les parece una tontería? No, no. Claro, ustedes no. No, no, no. Pero yo le voy a decir a un paciente, a ver, póngase sueros de vitaminas y él espera algo que yo le diga, le voy a aumentar la defensa y va a evitar las gripes. Entonces, eso se demostró hace años que no es. Entonces, yo prefiero darle otras cosas. Por ejemplo. Mire, que tenga un estilo de vida saludable. Ya. Que haga ejercicio. Subir, subir. Ahí se sube la inmunidad. Hay otras cosas que a veces la gente cree que los doctores no creemos. Pero hay estudios, por ejemplo, eso es que uno se baña con agua fría. Algo que hacen nuestros padres hace tiempo. Obvio que si te metes en agua fría o agua caliente, sube la inmunidad. Eso hay estudios. Entonces, uno dice, prefiero recomendar ese que encontré un artículo que esté escrito a que yo decir, le voy a dar este producto para darle algo para que el paciente se sienta contento. Ok, ok. Entonces, no vamos a creer mucho en ese tema. Pero tú, ¿qué decías, Tamarito? Doctor Tamarit, algo que querías hablar. Sí. Yo quería decir que la mente positiva. La mente positiva es fundamental. Sirve estar en el cáncer. Ya existen estudios que demuestran que si uno puede más o menos como reentrenar a su cerebro y no ser tan negativo, uno puede mejorar el COVID prolongado. Nosotros estamos haciendo un estudio en este momento en el que usamos una intervención en el que hacemos meditación y mindfulness. Ok. Entonces, las personas que participan en eso, no solamente se sienten mejor, porque uno puede decir, bueno, está en mi mente, me están diciendo que me sienta bien, me siento bien. Pero medimos también las medidas inflamatorias y esas disminuyen. No te creo. La musicoterapia también puede servir. La musicoterapia funciona. La bailoterapia funciona. Por eso nosotros cuando hacemos esto de creemos en la rehabilitación, que tiene que ser preparado, porque la gente cree que la rehabilitación post-COVID, hablemos de pulmón, le voy a entrenar como hacíamos con las otras enfermedades. No, esto es diferente, donde el mindfulness es importante. Entonces, muchos doctores dicen, ¿de qué me hablas de mindfulness en el on-COVID? Pues bueno, los estudios sí están. Incluso nosotros, ahora voy a conversar con él, esto le doy una primicia a él, porque nosotros creemos que se puede usar mindfulness con realidad virtual. Que eso es lo que nosotros vamos a hacer, un estudio. Sobre ese tema. Claro. Entonces, pero nosotros como gente que hace investigación, tengo que hacerle protocolo, tengo que ver cuántos pacientes van a ingresar. Ok. Para el final decirle, mire, hubieron 10, por decirle, 100 personas que hicieron esto, 100 esto, y los que le hicimos tuvimos un resultado. Porque si no puede ser nada más como usted dice, el efecto placebo y ya está. Pero sí te quiero comentar algo, nosotros hacemos mucho, reunimos a nuestros pacientes, nosotros tenemos una terapia grupal. Ana, mi esposa, hace un grupo de COVID prolongado y escuchamos mucho. ¿Tantos sufren? O sea, ¿es un sufrimiento? No, nosotros empezamos, el grupo de COVID prolongado es todos los martes a las 11 de la mañana y empezamos con 5 pacientes. Ahorita 75 hacen el grupo que siempre están ahí. O sea, es casi como alcohólicos anónimos. Igual, sí. Entonces, ¿qué es lo que siempre tratamos de escuchar? Tratamos de escuchar qué le funciona a cada uno. Uno dice, ¿sabes que a mí me funcionó esto? O a mí me funcionó lo otro. Y pueden ser no cosas científicas. No pueden ser no cosas científicas. Y desgraciadamente esto es una enfermedad nueva. Entonces tenemos que estar abiertos a todas estas cosas no científicas. Ya. Pero nuestra responsabilidad es tratar de probar si funciona o no. Porque si a un paciente le funcionó, excelente. Siga adelante. Porque tal vez ese es el concepto. Nosotros como científicos y médicos que hacemos, según me dicen, por decir algo, esta cosita sirve, yo les quiero dar una oportunidad. Porque si mejora mi paciente, ¿por qué no voy a ver que esta? Exacto. Y el dióxido de cloro que se usó tanto en Ecuador tomándoselo y también poniéndose la plaquita. Porque yo he entrevistado médicos renombrados, al doctor Guevara, por ejemplo, que andaba siempre con su plaquita del dióxido de cloro. Y me decía, hay una base científica porque esto emite algo que hace que uno tenga como una protección alrededor de la persona, ¿no? ¿Qué? No me queden viendo con esa cámara. O sea, ¿qué estoy hablando? Yo respeto mucho al doctor Guevara y amigo mío de toda la vida. Y como te digo, estamos abiertos a cualquier tratamiento y opinión. Claro. Pero a mí me gustaría ver que el dióxido de cloro que se usó en las épocas de COVID se demuestre ahora que verdaderamente produce, tiene protección o no. ¿Tú crees que no se puede demostrar? No, no, yo creo que hay que hacer un estudio. Que antes solamente era más o menos un bienestar mental. Yo lo que digo es, yo le diría acá. Tuvimos COVID, comenzaron a usar el dióxido de cloro, la gente se seguía muriendo. ¿Cuándo comenzó a disminuir la mortalidad? Con la vacuna. ¿Va a haber una vacuna para subir inmunidad de acuerdo a las investigaciones que ustedes tienen? La vacuna... ¿Qué viene después para...? La vacuna va a ser igual que la de la influenza. Va a ser anual. Va a ser anual. Todos los años. O sea, la pelea del COVID va a ser anual. Va a ser toda la vida. Toda la vida. Igual que la influenza, ¿no? Ya. La diferencia es que la COVID mata más gente que la influenza. Claro. ¿Por qué otras enfermedades virales simplemente se, digamos que bajaron y el COVID no baja por la fuerza con la que vino? Por la cantidad de gente que está infectada. ¿Todavía? Bueno, tuvimos dos años, desde el 2020 hasta que salieron las vacunas, en que la gente no se vacunaba. Entonces, en ese tiempo, el COVID causó enfermedad en mucha gente y eso hacía que se transmite y transmite y mute y mute. Ya. ¿Hay ciertas vacunas que pueden causarte o sea evidenciado que causen más problemas que otras? Problemas. No que no sirvan. Problemas. Por ejemplo, sabemos una que no está probada en España, ¿no? ¿Ok? Entonces, les pregunto, ¿habrían algunas vacunas que causen más problemas que otras? Desgraciadamente yo no sé esa respuesta porque nosotros en Estados Unidos solo usamos las RNA mensajero y Novavax. Nada más, nada más, nunca usamos. Las AstraZeneca. Bueno, la AstraZeneca fue usada por un tiempo pero fue rápidamente... Sacada del mercado. No sacada del mercado, pero las otras eran tan superiores. Ya. Claro. Ahora, si hay una diferencia en efectos secundarios, hay una leve, muy pequeña probabilidad de que la vacuna del COVID cause miocarditis, que también lo causa el COVID, pero el COVID causa 100 veces más miocarditis que la vacuna. Te entiendo, ya, ok, perfecto. Todas esas de RNA mensajero produjeron estas miocarditis, pero vamos a esa desinformación. No se dice cuántas personas se salvaron de la miocarditis, sino se dice cuántas tuvieron por la vacuna. Y lo que quiero dejar claro, porque a veces es que el virus del COVID no es el virus de la gripe. O sea, son dos cosas diferentes. Ok, es importante. Eso es importante porque la gente dice, no, yo tengo una gripecita y ya está. Una gripecita, claro. Sí, pero el virus de la influenza, el virus de un rinovirus, no te va a dejar lo que vemos como es el COVID. Claro, exacto. Es importante recalcar que el COVID aumenta, como dije al comienzo, la probabilidad de que alguien tenga un infarto en el futuro, un accidente cerebrovascular en el futuro, enfermedades autoinmunes, enfermedades digestivas. Todas esas cosas las aumenta el hecho de haber tenido COVID. Y no tiene que ser el COVID fuerte. ¿Cómo tratamos eso? O sea, una noticia, o sea, aquí todos podemos estar propensos. ¿Cómo se trata eso? La mejor forma de prevenir estas cosas es, sobre todo la parte cardiovascular, ¿no? Estar en muy buen estado físico. O sea, ahora más que nunca. Ahora más que nunca el estar en mejor estado físico es importante. Ya bajé de peso yo. Sí, estaba más gordo. Alimentarse mejor, sanamente. Tener una vida más tranquila. Eso es imposible, ¿no? El estrés, el estrés es otra razón por la que el COVID es peor. Se aumenta el long COVID, claro, claro. Entonces, yo creo que si uno mira la parte buena del COVID, el post-COVID, es que nos obliga, acuérdense cuando estuvimos todos en cuarentena, todo el mundo estaba pero súper tranquilo. Exacto. En su casa y todo. Sé que aumentaron un poco la ansiedad de todo, pero creo que la vida nos dice, a ver, tuvimos una cosa, entonces tomemos la vida diferente ahora si no queremos tener long COVID. Ahora voy a hacer preguntas del público ya para finalizar. ¿Cómo se diferencia el long COVID de la infección aguda por COVID-19? ¿El long COVID de la infección aguda? Bueno, la Organización Mundial de la Salud define long COVID como una, haber tenido COVID en una infección aguda y tener síntomas persistentes por tres meses después de esa infección aguda. Ok. Eso así es como se diferencia. Así es como se define, sí. Ok. ¿Existe un tratamiento específico para el long COVID? Sí. ¿Específico? Específico para el long COVID. ¿Tomar algo? Sí. Nosotros tenemos muchos, damos muchos tratamientos, muchas medicinas, rehabilitación, programas de mindfulness. ¿Cortisona? Bueno, algunos pacientes usamos esteroides nosotros, pero depende de la... Los italianos fueron los que descubrieron esto, ¿no? Sí. Gran aporte al mundo. Sí. La importancia es determinar el grado de inmunidad que una persona está teniendo al COVID. Porque si tienes inflamación, por ejemplo, yo tengo un hermano que según todo le mete la culpa al COVID. O sea, como dice el doctor Sarracín, ahora hasta se divorcian por culpa del COVID. O sea, la gente también es un poquito exagerado, ¿no? Pero cortisona porque todo está inflamado, pues. Sí, tiene razón. Sí, pero yo creo que ahí hay veces hay que hacer una pequeña diferencia, ¿no? Porque cuando se habla de corticoides, cuando hablamos de la parte aguda... El corticoides salvó vidas. Sí. Totalmente. Y eso es una cosa importante que hay que recordar en Latinoamérica. Esa fue la diferencia entre mayo, entre abril y mayo. Ecuador, Guayaquil, fue el primer país, uno de los primeros países del mundo que usó el corticoide. Así es. Eso es algo claro que lamentablemente no lo pudimos publicar, pero eso lo tenemos. O sea, Ecuador fue... Que Guayaquil pudiera publicar el mejor ejemplo de COVID del mundo. Por supuesto. Porque vimos la diferencia entre abril, que morían todos los días. Lamentablemente en esa época había un comité que fue difícil que nos permita escribir. Pero fue una ayuda de toda la sociedad, fue una movilización. ¿Tú sabías de la movilización desde Miami? Sí, claro. O estaban tan inmersos también en sus problemas que... Sí, claro. Aquí fue una locura cómo se movilizó la gente, ¿no? Entonces, los que creamos un grupo de mucha gente que... Que ayudó. Cuando definimos usar corticoides... Lo que pasa es que el corticoide... Ayudó hartísimo. Cambió. Lo que pasa es que el corticoide no se puede usar. Pero también... Es un arma de doble fil. Es un arma de doble fil. Pero también la gente, digamos, comenzaba a tener síntomas de COVID y usar corticoides inmediato. Y eso yo creo que, por favor, no puede ser. Porque eso aumenta la mortalidad. Eso también está demostrado. Claro. Es decir, yo me comienzo la infección y tomo corticoides porque digo, ay, estoy inflamado. Sí, pero es una receta básica. Una receta de planta, el corticoide. Pero en el momento indicado, ¿no? Exacto. Si no aumenta la mortalidad. Eso está demostrado. Claro. Hay una cosa que dijiste, doctor Damaris, que me llamó la atención. Todos probablemente hemos tenido COVID y no lo hemos sentido. Sí. La verdad es que yo hubiese esperado, sinceramente, de parte de ustedes, que son unos científicos, que me hablen más de medicina para curar el COVID. No. De, yo qué sé, de medicamentos para curar el long COVID. Sin embargo, me han hablado de lo que hablan los homeópatas. Sí, tenemos 5 a 10 medicamentos que usamos en long COVID, pero... Que son cuáles, por favor, rapidito. Que son la mitritilina, la gabapentina, la naltrexona, tenemos también los esteroides, tenemos también los antihistamínicos. Un poco me quedé en las mismas, pero ustedes pueden traducirlo, porque son los principios activos, ¿no? Son medicinas, son medicinas que... No dice la parte comercial, obviamente. Claro, sí. Son medicinas que hemos usado antes en otras enfermedades parecidas. Ya. Entonces, por eso las hemos adaptado. Ya. Enfermedades parecidas como... Como el síndrome de fatiga crónica. Ya. Y la fibromialgia, que son enfermedades muy comunes. Fibromialgia. Y eso se ha borotado. Claro. Porque el COVID empeora la fibromialgia y empeora el síndrome de fatiga crónica. Ay, Dios mío. Y tal vez... Y vamos a hablar bastante de eso mañana en las conferencias. Claro que sí. Y tal vez un detalle importante es que Ana, y eso durante todo este año, Ana nos ha enseñado esto de cómo tratar la rehabilitación. Que también esté en investigaciones con el doctor Taberrino. La rehabilitación, el mal, el fun, y todo. Porque esto que mencionó Leonardo de la rehabilitación, no es la rehabilitación que vamos con fuerza. Es una rehabilitación especial. Porque tú también es nuevo. Pero entonces tienen que estudiar los nuevos rehabilitadores para el COVID. Exactamente. No solo los rehabilitadores, nosotros también. Tienen que volver a la universidad. Más o menos. Más o menos. Ahora, quiero comentarte esto que tú has dicho, que nosotros nos parecemos a homeopatas. Como les digo, nosotros estamos haciendo un estudio ahora, en el que hacemos este programa de mindfulness y de pensamientos positivos. Ya. Y como te digo, mejoran los síntomas, mejoran las mediciones en la sangre, y mejora el balance del sistema autonómico. Les medimos el sistema autonómico y lo mejoran. Sí, claro que sí. Entonces, hay que estar abiertos a todas estas nuevas cosas. O sea, es holístico el tema. El tema no es tratar con medicinas, nada más es como tú dices. Es holístico. Porque si tú te pones a ver todo lo que me duele con el long COVID, y yo lo comienzo a tratar, primero que es económicamente imposible de sostener. Porque cada cosa que te duele es una pastilla, una receta, luego te vas a autorrecetar y viene el problema, y cada cosa que tú te tomas tiene un efecto secundario sobre otro órgano. Y también usted dijo algo que, cuando habla de homeopatía, todos los doctores creemos en la parte de fitomedicina. Al menos nosotros creemos bastante. ¿Qué significa fitomedicina de las plantas? De plantas, de todo. Que se usan en homeopatía, pero muchas cosas en homeopatía. No hay los estudios científicos en fitomedicina. Pero si viene de Alemania. Hay muchos productos que vienen de Alemania. Mejor es que los alemanes no pueden haber para homeopatía. Mi querida Mariela, nosotros yo le puedo demostrar como artículo científico de algunos productos que vienen de Alemania que se ha demostrado que científicamente no es lo mismo. Doctor, no se ha creído. No, discúlpeme, porque a mí, yo lo he estudiado, porque... No, yo sé, usted es un veterinario. Porque a mí me gusta, a mí me gusta la fitomedicina. Y hay productos que vienen de Alemania que tienen los estudios científicos, yo los receto. ¿Y la fitomedicina para el COVID cuál sería? ¿La que usted recomienda? No, todavía no hay ningún estudio allí. ¿Todavía no hay estudio? Fitomedicina no. ¿Cuándo nos reunimos otra vez para que me den otro estudio? Solamente, en este momento solamente hay, en estudios que sean perfectamente aceptados por todo el mundo, hay más o menos unos 10 estudios que han demostrado que cosas funcionan. La terapia física, la rehabilitación pulmonar, lo que el doctor Chérez decía, la debilidad de los músculos es una gran parte importante, la rehabilitación pulmonar, algunas medicinas para la fibrosis del pulmón, algunas medicinas naturopáticas, se ha demostrado que sí funcionan para el COVID prolongado. Para el COVID hay que volver a la época de los chamanes, señores. No, bueno, hay que reinventarse. Hay que reinventarse. Y lo que ustedes están conscientes de eso, porque hay doctores que no lo reconocen, ¿no? Uno tiene que estar siempre preparado, como en todos los doctores. Sabemos que cada cierto tiempo tenemos que... Yo tenía a mi maestro que me decía, Iván, si tú estás repitiendo la misma receta en dos años, no estás estudiando. Ya. Porque quiere decir que esto está cambiando. Entonces, nosotros queremos que nuestros pacientes se mejoren. Exacto. Y si yo sé que... Aliviarlos. Claro, el Mindfulness sirve todo. Ya lo leí, lo estudié, lo estamos viendo. ¿Por qué no se lo voy a ofrecer? ¿Te alivia o te cura las cinco cosas que ustedes utilizan para irlo en COVID? Te alivia. No te cura.